Va. Buenos días, chicos. Comenzamos nuestro repaso de álgebra. Las fijas para tu examen, con las que vas a probar, y sacarás veinte. Primer ejercicio, dice así. Primer ejercicio, dice así. Profe, ¿cómo dice? A ver, así dice. Y dice así. ¿Dónde está la chica? A ver. A ver, a ver, a ver. La chica, ¿no? La chica, la chica. La chica, chica, chica. La gran colectado. Ahí está. Está el amarillo. Está azul, azul, azul. Los achillitos. Ya, listo. Comenzamos esto. Número uno. Las fijas. Las fijas. Profe, repaso, ya vamos a colocar las fijas ahora. Hoy día estamos hablando las fijas. ¿Ya? Las fijas, chicos. Las fijas. Ya, si no, si no sabes. No, no, pero ya no te pasa. Si acá están las fijas. Número uno. Dice, para no estar utilizando doble color. Me acuerdo, uno solo. Las fijas. Primer ejercicio de las fijas. Indica cuántos factores primos hay luego de factorizar esta expresión. ¿Cuál es la expresión, profe? La siguiente. X al cuadrado. Menos. Catorce. X. ¿Está bien? A ver, a ver, a ver. No, no, no. Me estoy equivocando, creo. Sí, me estoy equivocando. Tengo que darte las fijas parecidas. Parecidas. Si te cambies, pero ya ahora te voy a hacer fin. A ver, ¿qué colocamos acá? ¿Qué colocamos acá? ¿Qué colocamos acá? ¿Qué vamos a pensar, 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 pensar? Ya. Ya. 17. Menos. Menos, 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 60. Dice, factoriza esta expresión. X al cuadrado menos 17X menos 60. Él indica cuántos factores primos. La cantidad. A ver, profe, ¿cómo factorizo esto? Fácil. Asquitas simples, pues, ¿no? XX te da X al cuadrado. Profe, para que me de 60 puede ser 6 por 10. ¿No? Puede ser también, profe, aparte, 2 por 30. Puede ser, profe, 4 por 15. Eso es tan peor que estás haciendo tú. Te debes salir la suma o la resta 17. ¿Acá te sale? No, acá, peor. Acá, ni qué decir, ¿no? Profe, casi, 19, profe. Casi, casi. Casi, casi, ¿no? A ver, profe, profe, ¿qué más? A ver, también está. Profe, también está 20 por 3. Claro, 20 por 3 te da 60. Y mírame, 20 con 3. Uy, ya, profe, esa es. Esa es. Sí, esa es. Claro, ya salió, pues, ¿no? Esa parejita era. ¿No? Esa parejita era. Listo, profe, ¿de qué más? El producto te da 60. Pero acá, como es negativo, acá debe ser o bien más o menos o menos más. Como acá el signo es menos, te conviene colocar en el mayor la resta. Porque tú sabes que en una resta se coloca el signo del mayor. ¿Sí o no? Por eso me conviene ahí. Más o menos, menos. 20 por 3, 60. Cumple, profe. Sí, ya cumplió esto. Ya trabajó el ejercicio, tú sabes que luego si deseas lo verificas, ¿no? Tú lo verificas, va acá. Profe, ¿no? ¿Qué se hace? Fácil, se agarra de esta manera. En horizontal. Y colocaría el signo X menos 20 multiplicado con el otro que es X más 3. En horizontal la lectura. Horizontal la lectura. Listo, profe. Nada más. Sí, eso es todo. Te indica, dice, indica cuántos factores primos. ¿Y a cuántos hay? 1, 2. Respuesta. Hay dos factores primos. Ya, hay dos. Profesor, ¿por qué se pone menos 20 y más 3? ¿Por qué se coloca menos 20 por 3? Porque tú sabes que al hacer el aspa simple este X al cuadrado se va a encontrar multiplicando X por X. Además, este 60 lo vas a conseguir multiplicando 20 por 3. Esa es la condición. El producto te tiene que dar el de arriba. ¿Y por qué no 30 por 2? ¿Cómo? ¿Por qué no 30 por 2? ¿Por qué no 30 por 2? Porque una condición es esa. Que el producto te dé 60 además hay otra condición. ¿Cuál, profe? Ya te dije ya. Que el sumar ellos dos o restar te tienes que obtener esta nubecita que está acá. Con 32 ¿vas a conseguir ese 17 que está ahí? ¿Se puede? Sumo, profe. 32 Resto, profe. 18 ¿Consigues este número 17 que está acá? No. Por ese motivo no puede ser. No solamente tenga por 2 también puede ser 4 por 15 que es 60. Profe, igual lo sumas 19 lo restas 11 no consigues ¿está bien? Y así tienes que cambiar valores que te deban de cumplir dos condiciones. Que el producto te dé lo de acá incluido su signo por eso por eso he colocado menos por más o más por menos. ¿Está bien? Va a entender bastante. ¿Por qué el orden? Porque depende de esto ¿no? ¿Cómo verifico? Se verifica signo x por menos 20 es menos 20x x por 3 3x al juntarlo los dos se salen menos 17x y la condición es esa. Luego de hacerlo de ahí tienes que verificar que te dé del centro. ¿Te da? Sí está bien entonces x menos 20 x más 3 ¿Está bien? Eso ya se chiqué en clase ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Quién me estaba preguntando? No sé quién me estaba preguntando ¿Quién era? ¿Mayorí? ¿Quién me estaba preguntando? Yo pienso que es Mayorí no creo que sea Fátima lo dudo Ya continúo 2 siguiente ejercicio no te duermas hija no te duermas no te duermas ya no te duermas hija 2 dice así profe dice indica la suma de factores primos luego de factorizar la suma de factores primos luego de factorizar uy este problema está más trabado ¿Por qué profe? te van a dar o te dicen así pues digamos 2x al cuadrado ¿Está bien? Ah ya esto lo coloco acá porque tengo que jugar voy a construir ya voy a construir un momento este problema para que me salga bonito para que me salga bonito si no no va a estar tan bien como ustedes ¿no? y el problema a ver a ver no puede ser esto ahí está puede ser así peor no es a ver a ver qué ponemos acá qué ponemos acá pero la idea es esta vamos vamos negativo positivo es negativo la cuestión vamos a ver menos más ya listo más y tienes que indicar la suma de los factores primos mayor y max prendan su cámara por favor ya profe usted me dijo que te dije que el producto que vas a colocar acá te tiene que dar x al cuadrado bueno 2x al cuadrado ahora voy a colocar voy a colocar 2x multiplicado con x 2x con x 2x al cuadrado ya qué más profe dos números multiplicados que te den 15 profe podemos jugar y cambiar los diferentes profe ya eso ya vas a colocar profe pero con 5 y con 3 no encuentro acá ese valor que tú sabes que acá es en 1 si o no profe no sale y con 15 y 1 no sale sí no sale está mal el problema ¿está mal? no no está mal ¿por qué? porque hay algo diferente al anterior problema acá se trabajó con x y x no más pero acá como te estoy diciendo es este más nivel acá han metido a este 2 entonces al fundamentar lo que te estoy diciendo y te dije acá no va a cumplir para esto ahí ya tienes que tantear y a poner para ver si es que este truquito que te expliqué acá solamente funciona cuando está el x al cuadrado solito y tú tanteas al toque toque y juegas pero para el otro problema no puedes hacer eso ahí sí tienes que colocar los valores y recién jugar con los valores profe no te entiendo cómo la fácil yo voy a cortar 5 y 3 porque el producto me da 15 voy a jugar con ellos ya profe mi producto me tiene que dar menos entonces puede ser más por menos o menos por más ya profe como es más en el mayor tiene que ir más ¿dónde está el mayor? ah profe este es el mayor más este es menos a ver vamos a ver si es que cumple ahí verifico profe ahí tienes que verificar acá sí tienes que verificar sí o sí verifica verifica 2x por menos 3 menos 6 x por 5 5x lo juntas al juntar los dos 5x menos 6x profe me da menos x pero profe está mal ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque te tiene que dar más un x y no menos x ah está mal profe ¿está mal qué? los signos que tú has colocado los signos ¿ah sí? sí ¿por qué? lo cambiamos ¿cómo? acá tú has colocado más por menos que más entonces no era así era del revés y ahí sí te va a salir no te entiendo profe colócalo más a toda la más y a toda la menos más por menos menos 2x por 3 acá es más 6x x por menos 5 menos 5x a ver júntalo a profe una resta x signo del mayor más ¿ves? ya cumplió eso es tu trabajo de verificación eso es la regla general ahora sí ahora sí cumple sí ahora sí cumple te tiene que dar eso son dos condiciones por favor el producto que tiene que dar este valor y al hacer el aspita porque esa es la ley el aspa simple tiene que verificar que te salve del medio ¿está bien? así ya tengo que fundamentarte todo completo pero el truco solamente es cuando hay x al cuadrado es x cuadrado y juegas como si te diga hace rato ¿no? para que ahorres tiempo porque tú vas a postular a una universidad y postulando tú sabes que tienes que ahorrar tiempo y la gran mayoría de problemas en el examen de visión son con x al cuadrado pero siempre hay alguien que te coloca esto y esto es más completo ¿no? ya ya profe ya ¿qué más? a fácil actualiza pero luego ¿qué haces? una vez que cumple lo agarras en horizontal ¿sí? profe entonces sería así 2x menos 5 multiplicado con x más 3 ¿ahí acabó profe? todavía no acaba ¿por qué? porque te están pidiendo la suma de los factores primos la suma de los factores primos ¿qué quiere decir eso profe? que esos valores que están ahí los tienes que sumar este es un factor primo y este es el otro factor primo vas a sumar 2x con x 3x menos 5 con más 3 profe menos 5 más 3 es una resta ¿ya cuánto te sale? 2 signo del mayor menos listo profe eso sería la suma de ellos dos profe no lo entendí ponle ponle paradito para entenderlo ya vas a colocar así en tu volator en tu hojita planta lo que tú haces aparte ¿no? esos dos valores y acá los suman bueno 2x y 3x menos 5 más 3 menos 2 a eso me diría lo suman nomás eso nomás es sumar porque se están pidiendo porque se están pidiendo el problema suma así y si eso te piden ¿cómo profe? así se puede la suma de factores primos luego de factorizar estos son los factores primos calcula la suma eso se dice listo chicos ya están los dos problemas las fijas el 1 y el 2 ya tienes las dos fijas sigo afronta y me quedan 6 ejercicios por explicarme siguiente ejercicio 3 la tercera fija average average dice uy factoriza esto fue el tema paparita para mí factoriza 25 menos dice menos 9n al cuadrado así vas a factorizar eso factoriza eso prende tu cámara Fran Max aquí lo también la siguiente ya no la hizo solamente se le retira a ver ¿cómo factorizo esto profe? la primera clase de factorización era el aspa simple los dos ejercicios que dimos primero ahora 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 ya no puedes hacer eso ¿no? profe yo quiero hacer ya si deseas hazlo pero también expliqué otro método en la segunda semana factorización 2 ¿qué profe? cuando tenías una resta y dos términos tú podías hacer y sacar la raíz cuadrada te dije así ¿no? saca la raíz cuadrada al sacar la raíz cuadrada tú vas a apuntar ya de frente nomás por ese método vas a colocar la raíz cuadrada del número total 25 ¿cuánto es la raíz de 25? 5 por partida doble acá también ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9n al cuadrado? ah raíz de 9 es 3 raíz de n al cuadrado ¿cuánto es la raíz de n al cuadrado? el 2 de acá se va con el 2 y solamente es n ¿no? ¿no? solamente es n ah ya profe sí ya pues entonces la raíz de n al cuadrado es n ¿esto lo copias y pego? sí copias y pego ¿por qué profe? porque ya te expliqué en tu libro verifica lo que tú has trabajado también como tarea así es el método solamente ya es recordatorio más no explicarte cómo es el método porque tú ya has hecho tu tarea y ya sabes ya te estoy haciendo recordar nomás ya profe luego colocado signo positivo o signo negativo profe pero yo quiero colocar acá menos y acá más como tú quieras hijo como bueno como aparece en tu clave porque de repente en tu respuesta aparece así ¿no? 5 menos 3n multiplicado con 5 más 3n profe ¿es igual? sí es lo mismo porque tú sabes que en una multiplicación 5 por 2 es 2 por 5 o sea es lo mismo el orden de los factores no va a alterar tu resultado ¿está bien? y eso nomás buscas tu clave eso y lo marcas ¿ah? ¿qué tan papaya? claro papayita hace ese método siguiente ejercicio factoriza dice uy otra papaya 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 como los niños ¿no? papaya 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 4 dice así ¿qué dice el profe? factoriza ¿qué profe? 64 ¿qué más profe? 64 x al cuadrado menos 49 factoriza eso dice ya me profe usted me dijo cuando tengo una resta no va a deshacer cuando ella suma sobre el método mira tu libro es cuando hay menos y dos términos raíz cuadrada y raíz cuadrada me dijo usted profe al toque dos términos sí ya profe al toque de frente no va a raíz de 64 corcho raíz de x cuadrado porque eso es x acá raíz de 49 siguiente papaya profe ahora copias pega y bolito ya profe ¿qué más? signos más menos profe yo quiero menos más como tú quieras pero tienes que de cuarta su alternativa ¿no? y ahí lo juegas ahí lo juegas conduz alterna y vas y eso nomás sí eso nomás siguiente ejercicio profe hasta ahorita creo que el método más trampa es el aspa simple no es trampa solamente es cuestión de jugar porque ese método te va a servir para todo profesor dime hijita ¿quién te lo invitó? ¿por qué en el 3 le pusiste más y luego menos y por qué en el 49 le pusiste menos y luego más? ya te ya el resultado es una multiplicación ¿está bien? entonces ya les dije hace ratito que les acabo de mencionar concéntrense por favor a la pizarra y no se me distraigan ya expliqué el fundamento de por qué coloco más menos y menos más no que me distraigan por favor el resultado es una multiplicación es como colocar 7 por 3 es una multiplicación el resultado acá es como tu 7 y acá es como tu 3 ¿está bien? pero profe también puede colocar 3 por 7 profe porque 7 por 3 es 21 y 3 por 7 es 21 entonces el orden no va a alterar el resultado por ese motivo les dije si tú deseas colocas menos por más acá colocas menos y acá colocas menos pero profe en mis claves de tu examen en tus claves de repente no está este orden sino que en una clave está así así está tu clave ¿qué vas a hacer? si tu clave está así ah profe no hay clave profe porque usted me dijo que el de arriba es y el de abajo no puede ser no yo te estoy diciendo que es lo mismo es lo mismo esto está acá esto está acá se han cambiado más ¿sí? ya pues por ese motivo les estoy diciendo que tú tienes que jugar bueno adecuarte cómo te aparece tu clave tu respuesta de tu clave ¿está bien? y el fundamento ya está ¿no? que el producto el orden de los factores no altera el producto no altera en una multiplicación ¿ya? más que nada por eso ¿ya les explicaste un ratito esto? ya concentración por favor concentración listo continuamos profe ¿y esto sería mi clave para acá? sí pues ¿por qué? porque esto está acá y esto acá profe pero ya te dije que el orden no afecta ¿ya? no afecta bueno pero en mi tarea cuando he presentado yo ponía lo que sea ¿ya? has puesto lo que sea y también he visto y te he calificado porque estaba estaba bien ¿qué problema? porque en tu tarea no hay clave en cambio acá en tu examen si hay una respuesta y tú tienes que adecuarte a tus respuestas listo chicos ya estamos en el cuatro a la mitad del examen ¿no? porque son ocho ejercicios en total ya profe siguiente ejercicio profe la otra fija el cinco el cinco profe de ahí nos vamos al siguiente enlace chicos no se olviden parís cámara max cámara y terricámara por favor ya no sé si me salgan de ahí sus camaritas al siguiente ejercicio ¿qué dicen en el siguiente ejercicio? cinco ¿no? ya dice así uy 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 mira que dice mira que dice uy papay esto es igual ¿por qué profe? dice señala un factor primo ¿de quién? de esto mira señala un factor primo de esto dice cien cien m al cuadrado menos por ¿a qué podemos decir? dieciséis niño al cuadrado ya profe vamos a actualizar eso sí ya cuando hay una resta les saco su raíz cuadrada acá y su raíz cuadrada acá ¿ya qué más? raíz de cien come luego hacia dos casitas me dijo usted raíz de cien es diez raíz de m al cuadrado m raíz de dieciséis cuatro raíz de m al cuadrado m ahí está profe luego me dijo copia y pega copia pega copio lo mismo pego lo mismo profe luego usted me dijo que tengo que colocar signos más menos o menos más sí entonces ya te dije ya te lo pasé como tú quieras profe ya le coloco menos acá y más acá ya normal pero esta es su respuesta sí pero en tu clave verifica profe está esto marcas profe no está esto está al revés marcas eso que está al revés porque ya te expliqué hace ratito que representan a lo mismo no pero profe dice señala un factor primo luego de factorizar tus claves van a aparecer por ejemplo así ¿no? 2m más 2m y la otra clave te va a aparecer solamente de repente 10m más 4m ¿cuál de ellos margarías? ¿cuál de ellos margarías? te están pidiendo acá indica un factor primo uno nomás profe esto es un factor primo y esto también sí ya uno de ellos aparece en tu clave ¿cuál es? profe este ya ¿dónde está? acá está allá eso marca ellos porque ahora te están pidiendo que indiques uno solo de ellos lee lo que te piden por eso o sea lee lo que te piden y margarías a uno de ellos ¿está bien? profe ¿qué pasa si están los dos? no van a estar los dos no van a estar los dos por si a paz uno de ellos no va a aparecer ¿está bien? ya entonces eso sería el 60% de la clase nos vamos al otro enlace para acabar ya nos vamos al otro enlace chicos nos vamos al otro enlace chau chau